El 23, Alejandro Iraragorri demuestra su poder a todo el fútbol mexicano, pasando por encima de John DeLuisa con su candidato Miguel Herrera, pasando por encima del grupo Pachuca con su candidato Guillermo Almada, pasando por encima de los Tigres y faltándoles al respeto al destruir su proyecto deportivo, arrebatándoles a su entrenador, pudiendo esperar a finalizar el clausura 2023. Es así que Alejandro Iraragorri, con un golpe en la mesa, nos confirma que ya es el segundo hombre más poderoso en el fútbol mexicano, inclusive por encima de Salinas Piego y de Jesús Martínez. ¡Gracias!